Muchas gracias por estar presente aquí y espero que este nuevo showroom sea del agradable de todos ustedes. Muchas gracias. Así es, esta noche estamos con la reinauguración de nuestro showroom. Somos una empresa con 32 años de servicio en el medio, sirviendo a la construcción de nuestra ciudad, al desarrollo de Santa Cruz. Bueno, hoy presentamos nuestro showroom remodelado, actualizado y con bastantes novedades. ¿Y lanzan la casa por la ventana con un descuento del 40%? Tenemos tres días de liquidaciones que hemos denominado la trica de descuentos. Es el jueves 29, viernes 30 y el primero de julio, que es el día sábado, en nuestras instalaciones, en el segundo de ellos, Quinta Mutualista, tendremos toda nuestra tienda con hasta un 40% de descuento. ¿Hagan la invitación para que la gente conozca este nuevo showroom? Los esperamos este jueves, este viernes y el sábado con nuestra trica de descuentos. Tenemos una gama bastante amplia en cuanto a productos brasileros, productos europeos y productos asiáticos, con precios realmente buenos, con 32 años de garantía.